Yo soy nacido en mero Sinaloa, con su tambora que alegra el corazón Linda es mi tierra bañada por las olas, verdes palmeras y un cielo encantador Allí en Guasave, Mochis y Nabolato, tengo creencias que nunca olvidaré A Espinapa, Guamuchi y el Rosario, con mucho orgullo siempre les cantaré Agua y bonita, es mi tierra bendita, es Pliacán, su hermosa capital Hombres calientes y mujeres bonitas, en el recono, la novia y matasla En el Felipe, aún me hipocorizo, que estos recuerdos se dejen por ahí Por el Carrizo, tengo un lindo amorcito, y por el fuerte, también viví feliz En Costa Rica, y Sinaloa de Neiva, ay que bonita es mi tierra sin igual En Angostura, soy Siba de Irabuato, su lindo cielo, no lo podré olvidar Agua y bonita, es mi tierra bendita, es Pliacán, su hermosa capital Hombres valientes y mujeres bonitas, en el recono, la novia y matasla Si, si, si mira, ay que bonita, es kickarte, es mi tierra más Sor Como Sir, con gentildo, si saldrámbra, ứ si, ¿assai? Gracias.